Está en librerías La Sombra de Orión, una novela de Pablo Montoya que gira sobre un gigantesco operativo militar realizado en Medellín en 2002. Bueno, en realidad la novela gira sobre una montaña de muertos. La Operación Orión fue el nombre que recibió la toma militar de la Comuna 13 el 16 y el 17 de octubre de 2002. Es una operación histórica porque le arrebató el control de esa zona a las milicias urbanas del ELN, allanó el camino para la construcción de la carretera Medellín-Urabá y provocó la desaparición de por lo menos 27 personas. También es famosa por la célebre foto de Jesús Abad, Colorado, que muestra a un paramilitar encapuchado dirigiendo los movimientos de las fuerzas militares. Montoya decidió escribir esta novela porque en el camino a su cátedra en la Universidad de Antioquia pasaba todos los días por la Comuna 13 y veía la escombrera, una colina artificial de unos 25 pisos de altura donde, se dice, están sepultados los cuerpos de centenares de desaparecidos. Y le parecía mentira que ese gran túmulo funerario fuera un símbolo tan visible y a la vez tan impune de la violencia de Medellín. Montoya empezó a escribir esta novela en 2018, consultó documentos académicos, periodísticos y oficiales, entrevistó parientes de las víctimas, es paramilitares, agentes del Estado. Afirma que somos una sociedad necrófila, que la narrativa de la violencia empieza con la vorágine y que la virgen de los sicarios, Rosario Tijeras y el peladito que no duró nada son un poquito amarillistas. Pablo Montoya tiene 57 años, estudió en la Universidad Santo Tomás y en la Sorbona Nueva, es narrador, ensayista, traductor y músico y profesor de la Universidad de Antioquia. Con el premio Rómulo Gallegos, en 2015, se saltó la fila que hacían pacientemente varios escritores mayores que él y se coló brillantemente en el grupo de los consagrados de la literatura colombiana. La Sombra de Orión no es otra novela sobre el horror de la violencia en Colombia, es el horror mismo contado por un escritor que conoce muy bien esta miserable materia. El padre de Pablo Montoya murió en un atraco callejero en 1985. No olvidemos que este libro que nos trae Julio César Londoño habla sobre la Operación Orión, operación que fue hecha en coordinación entre la Brigada del Ejército y el Bloque Cacique Nutibara al mando de alias Don Berna, en la que se ha salpicado al general Mario Montoya, el presidente era Álvaro Uribe, y la ministra que dijo y ha reconocido que coordinó esa operación que le pareció muy buena es la hoy vicepresidenta y en los próximos días precandidata presidencial, Marta Lucía Ramírez. Hay cosas que no se deben olvidar.